Este canchón se llama así, escúchalo, cuando un amor se da Para ti Chiclayo, sin rencores, bienvenidos Para mis amigos de Chiclayo, Dico Centro Ewing, Dico Tiena Miguelito Conoje Sonais, Leonid Vera, el amigo de todos Escúchalo Corazón, C, San, San, San Oye, Garandré Y un saludo muy especial para mis amigos de Distribuidora Carrasco Reinaldo Carrasco y José Bustamante, aquí Chiclayo Con cariño Vamos a hacer ese corito que hice, Garandré Es suya Si se va, que se vaya Si se va, que se vaya Si ya se fue, que se vaya Y que nunca, nunca vuelva más Cuando un amor se va, no lo busques, no lo llame Cuando un amor se va, no lo busques, no lo llame Como dice el coro Déjalo que se vaya, que pronto volverá Porque si no es ahora, porque si no es ahora, mañana atardecerá Si dice que ya se va, no lo busques, 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 no lo busques Oye, Carlos Andrés Dímelo, mi hermano Ya no llores ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque lo que se va sin que lo botes Ya me acordé ¿Qué? Regresa sin que lo llames Es la ley de la vida Y yo quiero saber Dónde está la mancha más alegre de la tarde Con la mano arriba Y yo la mano para arriba Con el mundo está la mano Arriba Arriba la mano arriba Cuando un amor se va ¿Qué cosa? Díganos que se vaya nomás Que se vaya ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque ella solita volverá Chicas, él solito regresará Si no, pregúntale a Edwin Neira El maestrazo Y los mejores vestidos para la mano Los encuentras en Creaciones Gali En Gamarra Liga Y vamos a ver el señor que dice otra vez Si se va Que se vaya Si se va Que se vaya Si ya se fue Que se vaya Y que nunca, nunca vuelva más Cuando un amor se va No lo busquen, no lo llame Cuando un amor se va No lo busquen, no lo llame Déjanos que se vaya Que pronto volverá Porque si no es ahora Mañana atardecerá Déjanos que se vaya Que pronto volverá Porque si no es ahora Mañana atardecerá Si dice que ya se va Si dice que ya se va Es que se vaya Que se vaya ¿Cómo dice Garbantre? Y si te deja por otro amor Yo quiero que todas las mujeres Estas en ese coro Dice ¡Guarda! Déjalo ¿Qué, qué? ¿Pero por qué? Mañana atardecerá Dice Déjalo Que, qué, qué Mira, pa' qué Mañana atardecerá Y vamos a bailar Ya no sufras, ya no llores Ella pronto volverá No la busques, ni la llaves Que su linda volverá Ya no sufras, ya no llores Ella pronto volverá No la busques, ni la llaves Que su linda volverá Y nos vamos a Piura Y nos vamos pa' Piura Ale, Nicolás Vamos para Trujillo Cumbia Toditita la noche Cumbia, cumbia Toda la noche Pa' que lo bailé Pa' que lo gocé Cumbia, cumbia Toda la noche Pa' que lo bailé Pa' que lo gocé Con Ceneira Lleguideira Y en Trujillo Macías Munda Cumbia Y ya llegó El grupo que te gusta Ya llegó El grupo que te manda Y ya llegó El grupo que te gusta Que te hará, te hará, te hará bailar Dale, 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 dale Acá Es el grupo corazón Dile Cumbia Cumbia Lleguideira Cumbia Y ya emergence Cumbia 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 Cuidado Slde Cumbia Esご